La cancha de baloncesto tiene el campo dividido en dos mitades iguales separados por la línea denominada de medio campo y con un círculo que parte del centro de la pista. El círculo central mide 3.6 metros de diámetro. Para cada equipo, el medio campo que contiene la canasta que se defiende se denomina medio campo defensivo y el medio campo que contiene la canasta en la que se pretende anotar se denomina medio campo ofensivo. Continuamos con el programa, entramos ahora a Salud Deportiva. Hoy tenemos al doctor César Castellanos del Instituto Dominicano para el Estado de la Salud Integral y también la Psicología Aplicada. Doctor, gracias a sacar tiempo y venir. Buenas, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo complacido de estar con ustedes acá. Va a ser de gran ayuda, doctor, para los televidentes, para los deportistas, para estos muchachos que están ahí buscando la forma de llegar al béisbol. Eso espero. Qué bueno. Doctor, mi primera pregunta es la siguiente. En el país hay muchos jóvenes con condiciones en el béisbol para llegar a las grandes ligas. Primero, hay que hacerle una evaluación de rasgo de personalidad. ¿Y qué se logra entonces con ella? Claro. Lo que ocurre es que el béisbol, al igual que otros deportes, digamos, es un deporte de equipo. Y en ese sentido, no basta la condición física individual, hace falta también la condición mental adecuada para poder ejecutar de manera, digamos, máxima. O sea, dar lo mejor que tiene tu condición física en el terreno de juego. Es decir, la capacidad de ejecutar para un jugador de alto nivel de competencia está muy mediado por el control de su estado mental, en primer lugar. Por el control de sus emociones, en segundo lugar. Por la capacidad de generar competitividad sin ser agresivo, en cuarto lugar, en tercer lugar. Y adicionalmente, hay variables que ya tienen que ver con su desarrollo desde el punto de vista neurológico y neuropsicológico que favorecen o desfavorecen su competitividad en el terreno de juego. Entonces, una evaluación inicial incluye todos esos elementos, además de los rasgos de personalidad, los rasgos de tipo neuropsicológico, también la capacidad de trabajar en equipo, que es fundamental, es decir, de cohesionarse con un equipo y dar lo mejor de sí en ese contexto. Porque hay gente que solo es una estrella, pero en el equipo no funciona. Sí, no sabe trabajar en equipo. Y el béisbol, al igual que el fútbol, al igual que otros, el básquet, son deportes donde es necesario que tú funciones en equipo. Es hartamente conocido la experiencia de equipos que se han armado de All Stars, todos estrellas, y no funcionan. Porque no es sumatorio. O sea, no se trata de que si tú eres una estrella y el otro es una estrella y el otro es una estrella, tenemos un equipo de todos estrellas. No. Un equipo de todos estrellas funciona cuando el equipo es estrella. De otra manera no funciona. Ahí no entra el ego, entonces, de cada deportista. Tiene que entrar, pero hasta un punto limitado. Tiene que haber suficiente ego para tener deseo de ganar y tener deseo de triunfar, pero no tanto como para querer hacer sombras sobre los demás. Entonces, eso es un equilibrio que hay que buscar. Y eso no se da solo en el terreno de juego. Es decir, ese tipo, esa forma de funcionar, se da en todas las áreas de su vida. Solamente que en el terreno de juego también se muestra. Ok. Doctor, en algunos casos, vienen algunos muchachos de eso, de familias que son sanas, serias, otros que son muy disciplinadas, otros no. ¿Es importante entonces la evaluación de esa historia familiar? Sin duda alguna. Nuestra experiencia es que cuando trabajamos con jóvenes que están en equipos de béisbol, sobre todo a nivel ya de grandes ligas, a nivel profesional, las historias personales, las historias familiares juegan un rol muy importante. Es decir, un jugador que necesita tener una concentración máxima en el terreno de juego, un jugador que necesita tener una capacidad de, digamos, de enfoque de su atención en un picheo, en un bateo importante, en un fildeo importante. No puede tener en su cabeza en ese momento los problemas familiares, que si la novia lo votó, que la mamá está pasando trabajo, que el papá le dio golpe a su mamá, que él fue un niño abandonado, que hay montones de temas que empiezan a surgir cuando el muchacho entra en un terreno de juego y se ve bajo presión. Porque una vez que el cerebro humano entra bajo situaciones de exigencia y depresión, se conectan todas esas emociones de la misma manera y evoca una serie de sensaciones que en ese momento son totalmente improductivas. Pero cuando tú tienes a un pitcher allí en un noveno inning tratando de cerrar un juego con un montón de espectadores, gente gritándole cosas y el sujeto ahí intimidado, si no logra concentración mental, si no logra ese nivel de enfoque de su atención, si no logra distraer esas ideas perturbadoras que pueden llegar a su mente, entonces pierde control, pierde velocidad, pierde eficacia, puede perder un juego entonces. Y eso en algunos momentos puede ser clave en la carrera de alguien. De tal suerte que en nuestra experiencia, cuando estos elementos son trabajados desde el principio de la carrera del jugador, el jugador se convierte en un autogestionador de su carrera, es decir, aprende a manejar su mente y cuando alguien aprende a manejar su mente, aprende a manejar el mundo. Recordamos el caso de Cano, cuando viajó a la ciudad de Nueva York, como muchas personas lo estaban buchando. Digo, bueno, si se descontrola, lo perdemos. Así es. ¿Cómo usted juzga? ¿Cómo se comportó? Así es. Nosotros, precisamente, cosas como esa, entrenamos a los muchachos. En nuestra experiencia funciona muy bien que ellos aprendan a desconectarse del ambiente donde están, aunque estén parados en el home play. Y hacemos ejercicios donde ellos hacen visualización mental parado en el home play, con gente gritándole cosas atrás, para que logren desenfocar lo auditivo y se enfoquen solamente en lo visual y en el picture que les va a lanzar. Eso le permite a un jugador ser más eficiente en situaciones bajo presión. Y esto lo podemos hacer todos. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando alguien está en una sala de cine. Cuando alguien está en una sala de cine, está enfocado en la pantalla. Aunque hayan 300 personas en la sala, uno está enfocado en la pantalla como si estuviera solo. O ocurre también con personas, por ejemplo, que van manejando de un sitio a otro y de repente llegaron, pero dicen, ¿y cómo yo llegué? O sea, yo venía como pensando en otras cosas, porque venía enfocado en lo que estaba pensando y los demás movimientos se hacen de manera automática. Ese es el mismo procedimiento en el cual entrenamos a los jugadores. Para que puedan ejecutar de manera automática lo que su entrenador ya le enseñó del lado físico y manijen el control mental entonces en su favor. Porque lo demás funciona solo si ya está bien aprendido. ¿Qué se puede lograr entonces con un examen neuropsicológico a estos muchachos? Sí, esto es bien interesante porque tradicionalmente la evaluación médica, bueno, de la medicina deportiva está enfocada en aspectos que son claves como, bueno, los músculos, los huesos, los tendones, la flexibilidad, etc. La evaluación psicológica de vez en cuando se aplica y permite valorar los aspectos de personalidad, de control emocional que he mencionado antes. Sin embargo, la evaluación neuropsicológica aporta una serie de elementos en la, digamos, en lo que es la visión moderna del béisbol. ¿Cuáles elementos? Por ejemplo, nuestro cerebro es el gerente de algunos procesos que llamamos funciones ejecutivas, específicamente el óvulo frontal es el gerente principal de las funciones como la concentración, la atención, la toma de decisiones, la planificación. Todos esos procesos y algunos otros más están mediados por esa área frontal del cerebro. Cuando una persona tiene alguna dificultad a ese nivel, dificultad que no tiene que ser clínica, o sea, no que tenga un problema ni nada por el estilo, es una gente que funciona normal, pero para usted funcionar en un nivel de alta competitividad usted no puede ser normal, usted tiene que tener lo óptimo para poder, o si fuera normal se queda en otro nivel. Entonces, tiene que ser el mejor. Entonces, cuando las personas tienen alguna dificultad a ese nivel, la evaluación neuropsicológica es capaz de detectar eso con suficiente fiabilidad a través de instrumentos diseñados para tales fines, y entonces se puede planificar una rehabilitación de esas funciones para llevarlas hasta donde es requerido por el nivel de ejecución que hay en un equipo de béisbol de alto nivel. Entonces, obviamente, mientras más temprano uno detecta estas cosas, pues mejor para poder establecer la rehabilitación hoy día, de manera constante, digamos, de manera frecuente, muchos equipos de béisbol están incorporando varios elementos que tradicionalmente no se incorporaban. Uno de ellos es las evaluaciones neuropsicológicas y las intervenciones neuropsicológicas, y en segundo lugar, también se utiliza la hipnosis como uno de los procedimientos útiles para mejorar la capacidad de concentración de los jugadores. Entonces, en este caso, entre entrenadores y atletas, ¿debe existir una buena capacitación para así determinar la personalidad? Exactamente. Los entrenadores son claves, porque el entrenador es el sujeto más cercano al jugador. El entrenador se convierte en un tío cercano, un hermano mayor del jugador. España de lágrimas, muchas veces, el sujeto que está cerca, que lo conoce, es el sujeto que pasa más tiempo con el jugador. De tal suerte que involucrar a los entrenadores es fundamental en el proceso, involucrarlos para que ellos aprendan estas técnicas y cómo trabajarlas con los jugadores. Pero además, para que aprendan cómo manejar el tema de la cohesión grupal y el manejo de las situaciones que se dan en los grupos, porque cuando hay más de dos personas va a haber conflictos, y los conflictos son inherentes a las relaciones interpersonales, pero lo que no es inherente es la manera de resolverlos. Entonces, lo que debemos aprender es a cómo manejar las situaciones conflictivas, que de manera normal se van a dar, en un contexto donde hay cuatro, cinco, seis, veinte personas, o un equipo de béisbol donde hay un roster de cuarenta personas. Y están todos, muchas veces, cuando están en los campamentos ya de grandes ligas, están durmiendo juntos, están comiendo juntos, están entrenando juntos en la mañana, pasan el día entero juntos. De modo que la posibilidad de que existan conflictos es total. Lo que necesitamos son entrenadores, coaches, que sepan cómo manejar esas circunstancias adecuadamente en favor del equipo. ¿Y esos entrenadores, están preparados para eso? Bueno, en algunos casos tienen algún nivel de preparación, dependiendo del equipo del que se esté hablando, pero en general, una vez que se les, digamos a decir, se les ayuda a entender la importancia de esto, son bastante receptivos. En algunos casos, más, menos, vamos a decir, menos preparados, es la visión tradicional del entrenador, que es una especie de capataz que le grita al jugador, y, sí, pero esa es una visión que hoy día está demostrado que no saca lo mejor de la gente. Le tienen miedo, pero no respeto. Ah, eso es peligroso entonces. Que es muy difícil. Es mejor el respeto y no el miedo. Bastante mejor, sobre todo para situaciones donde se necesita, como decíamos antes, una capacidad de control mental máxima. Bajo situaciones de miedo, el organismo no responde al máximo. Responde con muchas limitaciones, ante situaciones que ameritan concentración, digamos. Responde bien ante situaciones físicas, puramente. Correr, saltar, pero ante situaciones que requieren toma de decisiones inteligentes, como, por ejemplo, aguanto este lanzamiento, espero dos, espero la recta. Esa capacidad de tomar decisiones en un home play, ahí enfocado, no puede hacerse con miedo. Tiene que hacerse con mucha relajación, tranquilidad, autoconfianza, y, sobre todo, el sentimiento de superarse como equipo. Y eso no se logra con miedo. Se logra con respeto y admiración a tu entrenador. Sí, el respeto es importante, la disciplina mucho más. Muy importante. Doctor, sabemos de su labor profesional, sabemos lo que está haciendo con estos muchachos, de gran ayuda, pero nos gustaría saber qué notan los jóvenes peloteros sobre lo que es el funcionamiento personal y de equipo. Sí, yo creo que la... Y esto no es un fenómeno dominicano, ¿no? Es decir, en mayoría de los países de América Latina se repite la misma circunstancia. Muchos de los jóvenes que accesan ya al béisbol organizado vienen de familias muy pobres, donde con frecuencia existen dificultades de comunicación importantes, dificultades para trabajar en equipo importantes, y las personas, estos muchachos, llegan a lo béisbol organizado con sueños, con una serie de fantasías de lo que van a lograr, y no pocas veces, con un peso emocional importante de cargar con una familia, y a veces con varias generaciones de esas familias, que están a la expectativa de que este muchacho es el que nos va a sacar de la pobreza, ¿no? Entonces, cuando los muchachos están bajo esta presión en el béisbol organizado, se tejen muchas cosas. Son vulnerables al abuso, son vulnerables al abuso de sustancias, quiero decir, son vulnerables también a las enfermedades de transmisión sexual, porque estos muchachos, cuando salen a la calle con dinero en los bolsillos, las mujeres saben que tienen dinero en los bolsillos, en los pueblos, los campamentos están en las zonas rurales regularmente de nuestro país, son vulnerables a una serie de elementos que hay que ayudarlos, y repito, esto no es un fenómeno exclusivo de República Dominicana, es un fenómeno de América Latina donde se juega al béisbol, organizado, quiero decir, profesional. Entonces, definitivamente uno de los elementos en los que hacemos énfasis con estos muchachos también es en el convertirse en mejores personas, el poder tomar decisiones sobre su vida, tomar decisiones inteligentes sobre su futuro, organizarse para su futuro, porque el drama que se da cuando un joven de estos no califica para seguir ascendiendo, y es descartado entonces de una organización de grandes ligas, es un drama mortal, o sea, las cosas que ocurren allí van desde suicidios hasta sujetos que jamás se logran incorporar al mercado de trabajo porque entran en una depresión, se van a beber, entran en una debacle, digamos, en su vida personal. Entonces, todo eso hay que prepararlo antes, o sea, tú estás aquí, pero esto no es garantía, tú estás aquí, pero tú estás compitiendo, o sea, si no te elegimos, no significa que el mundo se acaba, todo eso hay que prepararlo antes. Entonces, hay bastantes retos, digamos, para el personal, para la unidad de psicología dentro de un equipo de béisbol, suficientes retos como para dedicarse a eso como único oficio. Bueno, usted habla de algo bastante serio, el asunto hasta de llegar al suicidio, porque yo quizá como comunicador, por eso es una palabra, vienen las frustraciones. Muy frustraciones. Entonces, es un problemático, eso te va a llevar a la... Y son frustraciones que no solo están ancladas en el fracaso personal, como decía antes, están también ancladas porque mucha gente contaba contigo. Entonces, tu mamá contaba contigo, el tío está allá contaba contigo, todo el mundo está contando contigo, y el fracaso tuyo es el fracaso entonces en cadena de un montón de gente. Y si el muchacho no está preparado para liberarse, digamos, de esa presión, para no asumir esa carga, se puede sentir muy presionado, muy presionado. Vamos a aprovechar, doctor, vamos a hacer entonces la pausa, entonces se quedan con nosotros, esto es Variedad TV. Salud Deportiva, hoy el doctor César Castellanos con nosotros. Volvemos en breve. Variedad TV Lo que hay que ver